Comparan a Bad Bunny con Shakira por incluir en cada disco a su exnovia Carlyce. Bad Bunny, cantante puertorriqueño de reggaetón, lanzó un nuevo disco que ya es un éxito en plataformas de streaming como Spotify. Sin embargo, los usuarios han notado que nuevamente arremetió en contra de su exnovia Carlyce. El Conejo Malo y Carlyce tuvieron una relación antes de que saltara a la fama, pero tiempo después ella demandó a Benito por haber utilizado su voz sin permiso en una canción que se volvió éxito. Pese a que son apenas unos segundos esto le valió conflicto y dinero al cantante. A partir de ello Bad Bunny no ha olvidado ni un momento a quien fue alguna vez, la mujer con quien compartía todo, pues en cada álbum la recuerda con versos de molestia, rencor y desdén, por lo que el material que acaba de lanzar no fue la excepción, afirman usuarios. Los internautas fueron quienes comenzaron a viralizar esto, ya que señalaron que el reguetonero ya tenía fijación con la joven, al no superar lo ocurrido e incluso empezaron a compararlo con la colombiana Shakira, quien también ha dedicado sus últimos éxitos a Gerard Piqué, hombre con el que formó una familia y la terminó engañando. Ya Carlyce no sabe qué hacer con tantas canciones que el man le dedica. Los que se quejan de Shakira ojalá lo hagan igual de este, fuera una mujer ya estarían diciendo está facturando. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ya que no llore, siempre le dedica, luego le tira, luego le vuelve a dedicar, fueron algunos comentarios de los internautas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.